Buenas tardes, con nosotros se encuentra la vicepresidenta nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, Heidi Chacon Grillo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros sabemos que la Brigada ha hecho diferentes actividades con respecto a lo que está sucediendo en nuestra hermana provincia de Matanzas, nos pudiera contar al respecto sobre ello. La Brigada de Instructores de Arte también se solidariza con la situación que está aconteciendo ahora mismo en Matanzas y desde la Dirección Nacional de la Brigada se ha hecho una convocatoria a todos los miembros de esta membresía a donar sangre en apoyo a lo que está sucediendo en Matanzas. Desde todas las provincias nuestros brigadistas han coordinado en los bancos de sangre para poder estar accediendo a estos lugares. Hoy se realizó en la provincia de Santi Espíritu y en el municipio especial Isla de la Juventud y mañana estará convocando la Brigada de Guantánamo en el Banco de Sangre Provincial para que puedan estar llegando hasta allí nuestros brigadistas a donar sangre en apoyo a lo que está sucediendo ahora mismo en Matanzas. Nosotros estamos ahora mismo en espera de que nos puedan confirmar que podamos estar llegando las provincias más cercanas acá a Matanzas y podamos estar llegando con la guerrilla cultural 50 aniversario. Ya estamos en espera de que nos confirmen que podamos estar llegando hasta allí para regalarles arte a estas personas damnificadas de este suceso. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en el estudio. Gracias a ti. Le volvemos la señal a Taizé.